¿De dónde vienes, Irene? Pues venimos de hacer unas prácticas de microbiología en la facultad y nos han dado estas muestras. Las voy a dejar aquí un momentito, Nico, que voy a hacer una fotocopia y ahora venga por ella, ¿vale? Muy bien. ¿De dónde vienes? En este caso es un nexo locativo, el verbo de la subordinada y el complemento. Vemos cómo de la subordinada adverbial parten dos flechas, una para el nexo dónde y el resto para la oración, que a su vez se divide en sintagma nominal sujeto, este símbolo quiere decir que está omitido. Si vemos la oración no aparece ningún sujeto expreso, estaría omitido. No sabemos quiénes colocan la fortaleza. Por lo tanto, colocan la fortaleza, el resto de la oración sería sintagma verbal predicado. Cuando hemos analizado el sintagma verbal predicado, identificamos su núcleo, el verbo colocan y el sintagma nominal que sucede al verbo, la fortaleza, sería el complemento directo. Tenemos que analizar ahora el sintagma nominal con su determinante y su núcleo. Venga, hacedlo vosotros. Venga, lo tenéis. Vamos a ver cómo sería. Pongo la pizarra. Pues quedaría. Quod ópidum constituera. ¿Dónde ópidum sería acusativo? ¿Os queda claro? Y ahora vamos a hacer un ejercicio con la cámara donde aparezcan tipos de planos. ¿Dónde va a presionar si estamos en psicología? ¿No vamos a hablar? Bueno, este es el producto. El producto interior bruto es un índice de la riqueza económica de nuestro país. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo? ¿Youtube tiene que ver con viejo? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Empezamos en el siguiente tema. Tema 2. La segunda es el día. Comenzamos con el 1. El punto 1, que vamos a ver, es el gobierno provisional. El siguiente punto sería el dilemio progresista. Y el punto 3, eligenio conservador. ¡Hola, chicos! Bueno, dado el nivel tan alto que tenemos de inglés y de la clase, vamos a dar hoy el verbo TOBER. Venga, copiar. IAN, YO ALE, CHE, HI, I, IS. RESE. HUI ALE, CHE... 220 Aside, CAMENE, ALE. ¿Lo has entendido? SÍ. NO, NO. Tome al siguiente. Y aprende. Presa. . A ver, decimos que un organismo es mujer a un determinado antígeno, cuando puede anularlo sin pasar a la enfermedad, ¿vale? Es decir, sin reacción patológica. ¿Vale? Bien, a continuación voy a resolver este intercambio. Digo, ahora que los profesores nos están dando clases, tenemos que hacer acto, porque es que la selectividad está aquí. ¡Yo tengo una idea! Vamos a ser nosotros de profesores. Así podemos, a prueba, a seguir, a tranquilidad. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Has hecho las actividades? Claro. ¿Tú tienes cara a la que ha hecho dos de una? ¿Cuánto te ha dado? Tampoco las he hecho. ¿Esteban? Yo sí, a dos veintinueve. Claro, si es que era facilísimo, se hacía con los dos penales casi. Bueno, se hace, se hace cabeza. Veintinueve, porque me llevo una. Bueno, y para ver cómo es la figura en el plano, capaz que tengo que la llevarlo a la X. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer del avante y se respeta entera y la figura sale sencilla. Vale, y en general. Y, facilísimo, ahora vamos a otro tipo de ejercicio. Ahora sí. Lo que ha puesto ahí, eso no lo entiendo. Me lo puede explicar, eso no lo entiendo. Cállese, insensato. Que se le zarandean y sueltan los billotas. ¿Me lo entiendo? Yo no entiendo nada. Yo, personalmente, no lo veo nada. No, no lo entiendo nada. No, no lo entiendo nada. No, no lo entiendo nada. Eso es. ¿Esto está aquí? Sí. Bueno... No, no lo entiendo nada. Esto parece la Cueva de los Montinos, ¿eh? Bueno, no ha faltado nadie, ¿no? No. ¿Hoy podéis apagar esto? Con magnación domínica, por favor. Bueno, voy a repartir por aquí un fotocopia... ...de la filosofía medieval. Las demás las tenéis al lado, porque, bueno, no me han dejado acentro. A ver, ¿alguien sabe algo de las hombres de verdad o de Roes? ¿Ángela? ¿Gloria? ¿Alejandro? 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 Sí. Encana. ¿Alejandro? ¿Cómo estás para hablar de la filosofía medieval? ¿Aquí no nos encontramos algunos autores? Dos mil años más tarde... Vale, aquí me voy a poner... ...la bolestita esa. Buenas. ¿Y esta silla que está aquí? Bueno, ¿qué hacemos con hoy? ¿Pero es hora? ¿Habiste lo de aquí? Ay, pero yo fui una vez, lo que pasa es que me di una moneda y me hizo daño y ya no fui más, pero bueno A ver, la gracia de hoy Ah, y una preguntita ¿El inmovilizamiento tangible se suma? ¡Sí! ¡No! ¡Horror! ¿Tres fallos? ¡Un cero! Pero bueno, después vendrán, vendrán con los llantos ¡Mi vida! ¡Hola! Bueno, voy a pasar y terminar pidiéndole los textos Esteban González No lo tengo, profesor Esteban, ¿después querrá aprobar la asignatura? Vamos a empezar con el procedero Oye, Esteban, ¿esto está encendido? Sí, creo que sí, profesor ¿Sí? Sí Bueno, a ver, se supere A ver, la guerra civil fue un conflicto en... A ver, a ver Entre dos bandos de España Buenos días Vamos a empezar con el procedero Primero, pues nos mandaré ¡Verdad! ¡A ver, a ver! Amén. Amén. Pero profesor, eso no es mucho, por el fin de semana que tenemos la de exámenes. Todavía falta, así que nos pide. ¿Y la noticia puede ser durante el día? No, se tiene que buscar de alguna forma en ella. ¿Pero nos podemos enviarlo en plan con el móvil o algo así a lo largo del día? No, no hay una forma llena. La gente, bueno, en este fin de semana, me interesa la concentración. Tenemos una obra de... de Rosa Montero. Perdonad, que había una pelea de 3 millones primero. ¿Qué va a hacer este caso? Venga, saca los patentes que vamos a dar a la matriz. ¿No te noticias? Profesor, no vaya con la matriz a mover un vídeo en internet. No, no, vamos a dar la matriz. Que no te quede, que lo ponemos en YouTube. Perdonad, me estoy enfadando ya. Que no te quede, que no te quede. Que no te quede, que no te quede, que no te quede. 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 Oye, venga. A copiar. Pero quiero copiar. Esto es muy difícil. Está en medio. No te quede. Esto es muy fácil. Es fácil. Estos modos los podéis encontrar en la reserva de mi. De lo administrado. A ver, bueno, ¿cómo que lo voy a hacer? Mira, estoy aquí. Mira, os he estudiado. Os he estudiado esta reserva. Muy bien. Porque voy avisando ya. A partir de esta semana, es también una sorpresa, eh. Bueno, ha sido azúcar. Bien bien. Gracias.